Bienvenidos gente de YouTube, me están buscando un nuevo video para el canal Y bueno gente, el día de hoy vamos a estar comprando una cuenta en Ebay Y bueno gente, como yo estoy acá desde el futuro, ha pasado un suceso muy extraño cuando lo grabé Pero antes de iniciar con el video, no olviden dejar un like y suscribirse Porque ya estamos muy cerca de llegar a los 2400 suscriptores Aunque bueno gente, espero que ya hayamos llegado cuando ya hayáis grabado este video Y bueno gente, como notarán, estoy subiendo un video los jueves ¿Y por qué le hago vlogs? Porque ahora voy a estar subiendo videos los domingos y jueves gente Así que van a ver más videos en el canal Y bueno gente, suscribanse y dejen like o si no les voy a tirar un puñetazo Y sin más que decir, vamos a iniciar con este video Bueno gente, como podrán ver ya estamos acá en Ebay y vamos a buscar cuentas, vlogs Estoy buscando algo un poquito más caro ahora porque quiero una cuenta así con todas las cosas del juego Quizá ya hasta se vuelve mi cuenta Así que gente, vamos a buscar algo que cueste 100 dólares ¿Qué les parece gente? 100 dólares Dice, bueno gente, como podrán ver encontrar esta cuenta Dice, Stacked Blush Roots Account Mad Devil Que tiene este avatar que no me gusta mucho la verdad pero está medio me... Pero está 100 dólares y miren, dice, permeo per dragon amigo Tiene un montón de cosas Que gente, la vamos a comprar Bueno gente, como podrán ver ya estoy acá en la cuenta de esta persona Y a la hora de comprar esta cuenta la verdad es que fue un poco extraño gente Y dirán, ¿y por qué fue extraño? ¿Por qué este tipo me dice que no podía mostrar capturas del chat? Porque es que lo iban a reconocer o algo así Yo no sé por qué dirá eso Pero este nombre se me hace algo familiar gente, no sé por qué Pero vamos a lo que nos interesa, la cuenta de vlogs Bueno gente, como podrán ver acabo de entrar a la cuenta Ya estamos acá en la cuenta Y gente, ¿por qué está el nivel 729? O sea, ahí no puso el nivel desde lo que yo vi en el Ebay Pero puso las cosas que tenía Pero me sorprende que es a nivel tan bajo Si es que realmente tiene esas cosas No, de hecho, puso que tenía la curse de tu del catán Es imposible que la tengas a nivel tan bajo Pero bueno, a mí lo que me interesa son las frutas perma Porque subir de nivel es fácil, la verdad Podemos ver que tiene la love No la tiene fullmaster, pero ya la tiene algo Y es una fruta bastante buena, la love Oh, con eso tampoco está bueno A ver, mínimo espero que tenga el god human Así que vamos a ver si es que lo tiene Bueno gente, ya estamos aquí donde el superhuman Y yo espero que lo tenga realmente, ¿no? Porque si es del CA2, mínimo debería tener esto ¿Qué? No tiene ni siquiera el superhuman Gente, ya estoy empezando a dudar si esta cuenta valdrá la pena o no Bueno gente, como podrán ver Esta cuenta es raza human Que es la más mala Tiene full puntos en plazos Realmente está muy bajo en los otros Y bueno, en ítems vemos de que realmente no tiene casi nada bueno Tiene la gravata y la temblor Que son frutas muy me, la verdad Y no tiene nada de lo que me dijo que tenía Pero bueno, vamos a ir a lo que realmente yo creo que vale Ok, vemos de que no tiene el águil logo perma Esto no perma, no perma No perma, no perma Bueno, la love no sé si la tendrá perma Yo creo que no Pero, gente, no tiene nada perma ¿Qué? Gente, literalmente en su publicación decía que tenía muchas cosas perma ¿Por qué no tiene nada perma? Me acaba de estar 100 dólares por una cuenta Y que la puedo conseguir en 7 horas, gente Esto realmente es una estafa, gente Me voy a quejar Bueno, gente, yo ya estaba a punto de terminar el video Porque la verdad es que me encontré muy triste Porque no, no, realmente no valía para nada la cuenta Y realmente salí muy perdiendo, gente Pero luego recordé que decía que era youtuber con 3000 suscriptores y todo esto Y mi que tenía acá un canal Así que vamos a entrar Y me di cuenta por qué se me hacía conocido el nombre, gente Yo conozco a este youtuber Yo tengo agregado a este youtuber en Discord, gente Y no me había dado cuenta que era él En ningún momento De hecho, miren esto Podemos ver de que si nos vemos a sus amigos Y buscamos acá Lego Lo tengo agregado, gente O sea, pueden ver de que realmente sí es mi amigo Y bueno, gente Como podrán ver Yo creo que le voy a marcar en Discord ahorita Para que mismo me devuelva mi dinero Y quejarme sobre él Porque cómo me voy a estafar de esta forma Su cuenta no vale nada Bueno, o sea, sí vale algo Pero por el hecho de que tiene robots Y sus contactos Y que tiene seguidores Pero realmente no vale 100 dólares, gente ¿Cómo le voy a poner tal precio? Bueno, chicos Ya estoy acá en Discord Y vamos a marcarle a Diego Hola, Lego Vlogs ¿Qué pasó? Es que hace cuentas, Diego Que yo hoy día iba a grabar un video Acabo de comprar una cuenta en Ebay Y tenía tu usuario Y todo parecido a ti ¿Es la tuya? ¿O por qué estás vendiendo tu cuenta? Pues sí En mi cuenta Me aburrí el Slow Vlogs Y entonces Ahora voy a crear el contenido de Minecraft Y la estoy vendiendo por Ebay Porque ya me aburrí Pero es que hace cuentas, Diego Que hay algo raro en tu cuenta ¿Por qué la estás vendiendo a 100 dólares Y tu cuenta no es de nivel máxima? ¿Qué te pasa, estafador? A ver, esta es mi cuenta Yo soy youtuber Yo puedo vender el dinero que yo quiera Y si tú crees que yo te voy a devolver el dinero No te lo voy a devolver Cállate, tonto Bueno, gente Como podrán ver Ya me salió la llamada del Discord La verdad es que me encuentro muy triste Porque yo pensé que este youtuber era mi amigo Y que era buena persona Pero las aprehensiones engañan, gente La verdad es que ya me bloqueo de Discord Bueno, no me bloqueo Lo estoy teniendo agregado Pero no al plan de escribir La verdad es que me siento muy decepcionado Y bueno, gente Sin más que decir Yo soy Leo Y adiós Subtitulado por Jnkoil